Música Comenzó en el año 2002 de octubre, era azafata de micro en ese momento, 22 añitos, una niña y bueno, una desgracia, él pierde el control, sigue de largo y bueno, chocamos un cristo, un monolito eso atrapa mi pierna y prácticamente la amputación se da en el momento Música Hubo un proceso muy largo, te diría que casi 5 años fueron para poder caminar y que esto no duela pero bueno, después de 5 años uno se fue adaptando ¿Es como volver a aprender a caminar? Totalmente, totalmente Yo al principio fue, comencé con el andador, me acuerdo que era todo un paso engorroso porque costaba, que entraba, que la gente por ahí no está acostumbrada también Música Para mí sigue creerla, la primera carrera que hice de mucho tiempo, de un sueño de años te diría fue haber hecho 42, 41, no sé cuántos kilómetros, fue muy emocionante la llegada de poder saber que después de tanto sacrificio para otros tal vez no fue nada para mí esos 5 kilómetros fueron, no sé, el récord de mi vida Música ¿Por qué querías ingresar al ejército, trabajar en el ejército? Pues es que no sé, se dio por casualidad, yo creo que el ejército fue como que en cierta manera mi vida, mis padres, mi familia, todos tuvieron algo que ver en el ejército y bueno, creo que por eso habrá sido intuición, porque fue el primer lugar y fue el primero que me llamaron y realmente estoy muy cómoda, muy agradecida, ellos han logrado prácticamente incluirme y ser una más no siento la discapacidad en ese lugar El próximo objetivo que nos hemos enterado en la parte deportiva es ya entrenar en pocos días más para participar de un triatlón en la ciudad de Victoria triatlón, atletismo, ciclismo y natación Claro, sería, el triatlón comprende 3 disciplinas natación, o sea, nadar, 750 metros de ahí saldría y haría 20 kilómetros en bicicleta y luego 5 kilómetros peatrismo El dolor a veces no nos deja ser el dolor es fuerte porque en realidad yo puedo estar tratando de simular porque vos no tenés la culpa de nada, así que voy a tratar de pasarla bien, pero por dentro estás lastimada o sea, todas las mañanas uno tiene que calzarse la prótesis el día anterior entrenó duro y seguramente está lastimado y seguramente volver a calzar porque uno descansa sin prótesis o sea, que al otro día está tu pierna al lado y tenés que calzarte tu prótesis y decir, bueno, a ver, duele un poquito y hacemos un ratito ahí de entrada en calor y volvemos a hacer la vida normal de todos los días pero también lleva eso, el esfuerzo y las ganas de decir, bueno, se puede aunque duela, aunque por ahí lastime un poquito y bueno, mañana pasará, le ponemos crema y seguimos yo cuando desperté estaba sin una pierna y sin saber qué iba a pasar de mi vida porque realmente vos despertás de un día para el otro, tu vida cambia radicalmente, drásticamente o no, lo tomás como vos puedas tomarlo, intentar siempre mejorar pero en ese momento se te cruza todo el mensaje es ese, no desesperar, tener paciencia que reconozco cuesta muchísimo sobre todo a mí y creer, creer en uno mismo, creer que se puede creer que aunque te parezca imposible porque a mí me pasó y hoy estoy contando esto, así que ese es el mensaje base